El 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 una paz. Tú, tú que juegas con él, como bella, inteligente, como una zingara. Él está loco por ti, en sus ojos tiene tanto, tanto cinema. Él te quiere y no te tiene. Pero siente una cosa más que se llama amor. Él no sabe, no sabe que tiene una vida que tiene sentido. Solo si te tiene a ti no hay rebelión. No hay rebelión. Pero tú, me has hecho con él. Vas fingiendo que podrá tenerte alguna vez. Él está lleno de ti, en sus ojos la tristeza siempre volará. No hay rebelión. No hay rebelión. No hay rebelión. Y tu Dios hay que tiene una vida que tiene sentido solo si te tiene a ti sin que te ama, te llama y espera, no se rendirá y te adorará Él no sabe, no sabe que tiene una vida que tiene sentido solo si te tiene a ti sin que te ama